Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for big goals, abajo tenés el link para ver los goles Conkel, el Napoli le ganó de visitante al Transbonz Sport por 4 a 0, con goles de Enrique, Iguain, Gaviadini y Duvan Zapata El equipo local, el Transbonz Sport formó con Arican, Bocingua, Demir, Dogan, Atik, reemplazado por Dursun Mech Dajani, Urmasi, reemplazado por Nizam, Aydog Du, reemplazado por Yabru, Sengi, Chilmaz y Oscar Cardoso para el equipo turco Y para el Napoli formó con Andújar, Colibali, Albiol, Gulán, Enrique, autor de un gol Jonathan de Guzmán, reemplazado por José Callejón, Idler, Gargano, David López que reemplazó a Gargano Dier Mertens, Gaviadini, Gonzalo Iguain y Duvan Zapata, autores estos tres últimos de los goles con el que le ganó, bueno, y con mucha, una superioridad enorme, 11 situaciones de gol claras para el Napoli y solamente dos para el Transbonz Sport, muy buena actuación del arquero Hakan Arican y, bueno, los goles llegaron al minuto 9, creo que fue el primer gol por el lado del jugador Enrique, es una jugada media confusa y después luego un pase a los 20 minutos, un pase prácticamente de Gaviadini del lado izquierdo al centro y Pipe Iguain no tuvo más que ponerla adentro del arco después a los 27 minutos una jugada extraordinaria de Mertens que se la dio a Gaviadini y con una media vuelta extraordinaria colocó el partido 3 a 0 y sobre los 90 minutos, ya había errado un penal Mertens a los 90 y pico sí, un poco antes, a los 85, perdón, Mertens y a los 90 minutos Duvan Zapata, el ex estudiante de La Plata remato de derecha, muy cerca del lado derecho de la portería y coloca el 4 a 0 con el que tranquilamente el Napoli, el equipo celeste le ganó al trasbonosport turco, el italiano, el turco a la derecha, arriba, te suscribís al canal abajo tenés para ver los goles gracias, chau